Hoy estamos en la Biblioteca Nacional para hablarnos de las inspiraciones de Merina. Aquí están todos los activos de la documentación de la Aveja Merina Española y del Colorado Concierto de la Nuestra, ¿no, Paul? Toda la información maravillosa que podemos disponer, como se ha estudiado, sube el contexto y el entorno natural donde vive este maravilloso normal y en el contexto histórico, patrimonial, cultural y artístico en el cual se ha ido desarrollando también el siglo, ¿no? Y que ha propiciado estas maravillosas construcciones de biblioteca nacionales, de palacios, de universidades, de momentos que están diseñados en toda la Cielión y que ha sido realmente una influencia. Sí, absolutamente. Se ven las líneas, las geometrías, las geometrías visuales, las prendas, el bonito de las prendas, todo ese patrimonio cultural riquísimo y el teórico de toda España. Estad muy presente en Merina y os lo iremos siguiendo con largo. Comentamos conmigo. Se nos gustó mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.